Respiradores, en este momento se dispone de respiradores. Obviamente que lo que falta por ahí son espacios, ¿no? Y uno tiene que tener una red de oxígeno, porque el respirador se conecta al oxígeno. Claro. Cuando uno decide poner en respirador a un paciente, es por un montón de cuestiones que hacen a la mecánica respiratoria de ese paciente, a cómo están los gases en sangre, la cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono, el grado de acidez que tiene el cuerpo. Hoy por hoy se amplió eso también. Algunos lugares privados compraron más respiradores, adquirieron más respiradores. Pero lo cierto es que, bueno, todo va de la mano con todo. Va con el espacio físico que vos tengas, con el recurso humano que vos tengas, con la red de oxígeno y con el aparato como para respirar. Digamos, uno pone al paciente en un respirador y alguien lo tiene que controlar. Y si no tengo un enfermero experimentado en terapia o no tengo un médico de terapia, no voy a poder poner a ese paciente en respirador. Entonces, no es solamente el número de respirador, el número de camas, sino en conjunto lo que hace a los cuidados críticos. Por último, y para reforzar lo que dijimos antes, lo que queda ahora es seguir con la campaña de vacunación y la prevención. ¿Cuáles son los ítems que vos crees más salientes para remarcar? Tres cosas. Vacunar más, testear más, que lo venimos diciendo desde el año pasado. Si uno testea más, logra encontrar mucho más rápido a los pacientes, logra aislar los contactos estrechos, corta las cadenas de contagio. O sea que ese es el otro pilar. Mayor testeo, mayor pesquisa de los contactos estrechos. Y por último, el cuidado que tenemos que hacer. ¿Qué puede hacer la gente, digamos, para cuidarse y no contraer esto? Primero y principal, evitar las reuniones sociales. Hay que aguantarse. Uno tiene ganas. Nosotros los argentinos somos muy familiares, queremos el asado con los amigos. Hay que aguantarse, muchachos. No hay que reunirse, hay que dejar de reunirse. Evitar las reuniones sociales en espacios cerrados, sin ventilación, con mucha gente. Evitarlos. Usar el tapa nariz boca bien ceñido, bien puesto en la nariz y en la boca, que cubra bien. No, acá en el mentón, llevarlo a la muñeca. Usar el tapa boca como corresponde. Lavarse las manos, mantener la higiene de manos con alcohol en gel. Y mantener la distancia, mantener una distancia prudencial cuando estamos con otras personas. Eso, con eso, hacemos un montón. Tenemos, disminuimos la tasa de contagio un 95%, que no es poco. Así que, bueno, creo que fundamentalmente la población tiene que entender esto. Que hay que cuidarse. Hay que cuidarse, hay que cuidar el cuerpo, tratar de no tener accidentes. Lo vuelvo a repetir. Una persona que anda en moto, sin casco, que pasa en rojo, una bicicleta que pasa un semáforo en rojo y termina en el hospital, ocupa una cama de terapia que hoy la necesitamos para pacientes que realmente tengan la infección o que tengan otra patología y necesiten de cuidados críticos.